El chinaje de mi pueblo Recuerden el aforismo que dijo el viejo Vizcacha Recuerden el aforismo que dijo el viejo Vizcacha Las chinas más cariñosas son las que no usan Siéntase como en su casa Me dijo Doña Carola Siéntase como en su casa Me dijo Doña Carola Y me dio un mate caliente que me quemó hasta aquí Y me dio un mate caliente Gracias por ver el video